Música Nuestra organización lo que promueve es la lactancia materna con el propósito de dar información y dar apoyo a las madres que quieran abamantar. Ahora estamos celebrando la semana mundial de la lactancia y esta es una actividad que le llamamos una mamatón. Juntamos a muchas familias con el propósito de simultáneamente dar el pecho y así decir esto es lo que hacemos. Bueno la lactancia materna tiene muchísimos beneficios, primero inmunológicos, afectivos, emocionales y también por supuesto para la economía de la familia y es la mejor nutrición que se le puede ofrecer a un bebé. Entonces, bueno hablar de ventajas es muy amplio pero esas son algunas. Música Nuestra invitada de hoy día tiene mucho que ver con ese video, lo que está ocurriendo en América Latina que no tan son América Latina sino que es el día mundial del amamantamiento. Y estamos con la profesional matrona, hija de esta zona, Liana Barría. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muy bien María Teresa. Contenta de estar acá una vez más hablando de este tema tan lindo y tan importante para la sociedad, para las madres, para los niños, para todo en general. Así, nosotros cuando sentimos un hombre, como aquí en la Patagonia nos conocemos, ¿cómo le íbamos a decir? Había que hacer un espacio para la profesional, para haciendo memoria a la estudiante, ¿no es cierto? Y hoy día una profesional destacada ya con su familia y todo lo demás. Entonces, hoy día con el tema, este tema que es tan importante para la sociedad. ¿Qué va a pasar desde este punto? Porque después vamos a conversar lo que está ocurriendo en la región de América Latina. No nos vamos a meter mucho por Europa, pero sí en América Latina. Pero veamos en Coyhaique, ¿qué está ocurriendo con esta? A ver, nosotros celebramos, bueno todos los años se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que es del 1 al 7 de agosto. El objetivo es promover esta instancia a todas las madres. Hemos tenido los índices, tanto en Chile como en todas partes de América Latina, se sube, se baja. Hemos estado luchando todo este tiempo para fomentar, porque es muy importante, es algo tan importante para la vida del ser humano que viene, de la sociedad. Este es un tema de salud pública y en el tema de salud pública estamos todos involucrados, desde la persona que está en el hospital, nos abre amablemente la puerta, hasta el director del hospital. Toda la gente en general es un tema de medio ambiente también, es un tema de la sociedad entera, tiene ventajas para la madre, para el niño, para la sociedad. Es muy importante también para la nutrición, porque te puedo contar que aquí en esta región hay índices bastante altos de obesidad infantil. Entonces es un tema que tenemos que abordarlo a todo nivel. Por lo tanto, por eso estamos acá. Desde chiquitito. Desde chiquitito, en realidad, desde las madres que están embarazadas, hay que hablarles de este tema, para que ellas se empoderen también un poco. Y todos nos empoderemos como sociedad de un tema que es tan importante para nosotros. ¿Es cierto que hay un apego mayor cuando la o el bebé toma la leche materna? Por supuesto, porque tiene factores emocionales, psicoafectivos. Nosotros, te puedo contar que en nuestra región, yo llevo bastantes años trabajando en este tema, todos los años que desde que me vine a mi región, volví como profesional y he estado incorporada en este tema de la lactancia materna, del apego, del parto humanizado. Me he preparado mucho en este tema. Por lo tanto, he luchado bastante por eso. Y en el hospital estamos trabajando este tema del apego para todo lo que tenga que ver con las ventajas psicoemocionales. Un niño que se crea más seguro, con una afectividad mucho mayor. Por lo tanto, si tiene más seguridad afectiva, sabe lo que va a querer en el futuro. Por eso, por una parte, en la parte afectiva. Veámoslo por otra parte, en la parte de enfermedades crónicas. Por lo tanto, tenemos que luchar y creer y las madres y las mujeres, tenemos que empoderarnos de este tema. Promover a todo nivel el tema de la lactancia materna. Por eso, una vez al año, lo promovemos más. Debiera estar todo el año hablando de este tema, los 365 días del año. Pero en estas semanas nos centramos más para hablar de este tema. E invitar a las mamitas, ¿no es cierto?, de las futuras mamitas a amamantar. Después nos vamos a tratar el tema de qué pasa, por ejemplo, pero ya se desprende de la acción de amamantar. ¿Qué pasa cuando las mujeres amamantan en lugares públicos, por ejemplo? Ahí tenemos una gráfica donde aparecen países que lideran el amamantamiento, tanto en lugares públicos como privados. Y parte Perú, ¿no es cierto?, con el primer lugar. Y Bolivia, Uruguay, Argentina, Costa Rica, Guatemala, Chile. Vamos a quedarnos hasta Chile. Estamos en el séptimo lugar. ¿Estamos en el séptimo lugar? Sí, estamos en el séptimo lugar. ¿Estamos en el séptimo lugar? Sí. En el séptimo y en el último tenemos a México, República Dominicana, donde hay playas, donde hay todo eso, pero ahí ya como que va abajo. ¿Qué tiene que ver esto también con la ayuda económica que significa la alimentación cuando la madre amamanta a su hijo? Por supuesto, también dentro de las ventajas está la parte económica. No requiere gastos. Uno no va a comprar una mamadera, un chupete, un tarro de leche artificial. Además que el tarro de leche artificial es bastante caro. Y el amamantar la leche materna, este fluido tan hermoso, es barato. Lo tenemos ahí, está instalado, forma parte de nuestro ser. Entonces, por lo tanto, si estamos preparándonos en nuestro embarazo de este fluido hormonal, de este cóctel de hormona que finalmente nos da este fluido tan especial como la leche materna, tenemos que aprovecharlo. Y es económico para la madre, también yo siempre hablo del medio ambiente, no contamina. Entonces, por lo tanto, es un factor muy importante en estos tiempos, como hablamos de contaminación, no hay desechos. Además. Además, entonces por eso es importante para nosotros y como en Chile estamos bien posicionados en este tema, pero siempre queremos aumentar más los índices de lactancia materna exclusiva. La propuesta de la Organización Mundial de la Salud es leche materna exclusiva hasta los seis meses y luego la prolongación hasta los dos años. Pero, ¿pareciera que no se cumple a los dos años? Estamos un poco bajos y como región también el índice promedio nacional es 60%. Nosotros estamos un poquito bajo en la parte regional de lactancia materna exclusiva hasta los dos años, que es lo que estamos midiendo y lo que estamos fortaleciendo. Por lo tanto, igual la promoción, el fomento, las capacitaciones, el difundir este tema, empoderar a las madres este tema tan importante para nosotros es un tema relevante. Estimada, es bien importante, también usted que está en la casa, ¿qué opina? Cuando han hecho experimentos sociales y se ven en las redes, cuando se ve dos personas, ¿no? No es bueno contarlo, ustedes deberían verlo, pero se lo contamos y después se lo vamos a mostrar un día de esto. Se ve una estupenda modelo con un busto muy bonito, al lado de otra señora que está amamantando, a la que se ve bonito, ese sí puede verse, eso sí está permitido, pero a otra señora que está amamantando dicen, no, vaya a amamantar a otro lado, ¿por qué no? Porque la gente todavía no acepta que en lugares públicos se amamante. Cosa que, bueno, se ha puesto en la mesa. En el tapete, es una polémica y en otros países es más fuerte esta polémica, en Argentina lucha mucho por este derecho de las madres a amamantar en público. A nosotros igual en Chile ha salido y ha salido en las noticias, hubo unos pocos casos por la quinta región que hizo bastante polémica y se llega al mismo punto, como una modelo puede exhibirse así sin tapujos y la gente lo aplaude y este tema tan relevante para la salud emocional, física, para el medio ambiente, para la sociedad, para crear niños más seguros, o sea, ¿cómo no lo podemos abordar de otra manera? Por eso, claro, por eso lo estamos hablando desde la Patagonia, desde este canal regional Rocco TV con una profesional y además estamos viendo que es tan importante que depende del cristal con que se mire, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Tiene tantos beneficios que una criatura reciba la leche de su madre, si es en la plaza y usted va pasando para que mira, siga largo nomás, si le parece mal, pero es un acto maravilloso, es un acto de amor. Es un acto de amor y salud. Y de preservación de la especie. Claro, por supuesto. Aunque la modelo sea regia y estupenda, también es preservación de la especie porque está mirando para adelante. Claro, sí. Pero lo importante, ¿no es cierto? Es que en ese momento la leche materna es lo más importante, parece ser pequeñito o pequeñita, ¿no es cierto? Que viene al mundo y que el día de mañana no sabemos, puede dirigir un país, puede ser un gran aporte a nuestra sociedad. Por supuesto, entonces por eso tenemos que apoyar este tema y en este punto de vista, nosotros como comité local de lactancia materna del Hospital Regional Colegio... ¿Quién conforma en ese comité? Un equipo multidisciplinario, donde estamos pediatras, nutricionistas, psicólogos, educadoras de párvulos, técnicos paramédicos, matronas, fonaudiólogos que nos apoyan. Entonces, por lo tanto, desde las diferentes áreas de cada persona, de cada profesional, de cada funcionario, estamos abordando el tema. Porque no es solamente de una persona, es un equipo multidisciplinario que está trabajando con esta persona, con esta mamá, con este bebé, con este proceso tan maravilloso. Y nosotros estamos conformados como comité. En cada instancia hay comités en atención primaria, en distintos puntos de la región y liderados por un comité regional, nacional, acá en Coyhaique. Nosotros somos del comité local del Hospital Coyhaique y como en la semana del 1 al 7 de agosto tenemos muchas actividades, pero principalmente, a raíz de todo este tema que estamos hablando, de los tapujos, queremos hacer una mamatón. ¿Dónde va a ser esa mamatón? Y la mamatón va a ser en el Centro Cultural el día jueves, 2 de agosto, desde las 15, 30 horas estamos convocando a todas las madres porque esto es una proyección hacia la comunidad nuestra. Se va a llamar la primera mamatón de la Patagonia. ¡Qué bueno! Porque se fijó que estábamos en otros países que están, porque como es mundial, en todos los países se están moviendo las mamitas. Se celebra. Se celebra esto. Director, ¿tenemos el video que viene a continuación? Lo podemos ver para que usted también lo vea en la casa. Estas madres paraguayas se concentraron hoy en un parque de Asunción para dar de mamar a bebés durante la tercera edición de Mamatón, con la que se busca concientizar a las personas sobre la naturalidad y el derecho de amamantar a los hijos en público. María de los Ángeles Acosta, una de las organizadoras, resaltó la necesidad de seguir con el mamatón, ya que la sociedad no asimila todavía el hecho de que las mujeres deben de mamar a sus cripturas en espacios públicos, convirtiéndolo en un tabú. Como algo normal y, por supuesto, vincular a las madres que necesitan información con profesionales que estén al tanto de esto y que estén actualizados. Achira Aquino, una de las participantes, comentó que se trata de un tema que no debería ser de controversia social. Eso, ya es un tabú todavía. La gente no se está acostumbrando todavía a que es algo natural, algo que los niños necesitan y no importa el lugar donde sea, hay que darle. Rosana Vargas, otra de las madres que dieron de mamar, señaló que la gente no está acostumbrada a verlo como algo natural cuando un niño tiene hambre. Mira, es una causa muy noble, o sea, luchar por el derecho del niño y de la madre el poder dar de mamar. Creo que es algo que le corresponde a todo niño, es un derecho del niño. Cristina Pedersen, consultora internacional en lactancia materna, explicó las ventajas que presenta en materia sanitaria que un bebé se alimente con leche materna. La grasa que tiene la leche materna versus la leche de fórmula. Algunos profesionales impartieron charlas sobre nutrición, salud, higiene o cuidados para los más pequeños en un intento de Amamanta Paraguay de informar a muchas mujeres sobre dar leche a los bebés. Amamanta Paraguay, Amamanta Argentina, Perú, Bolivia y acá en la Patagonia tenemos a la señora Eliana, ¿no es cierto?, promoviendo el mamatón de la Patagonia. Vamos a ver cómo va a ir eso. A ver, por eso invito a todas las mamitas embarazadas también, porque pronto se van a ver en este tema, a la primera mamatón de la Patagonia a realizarse en el Centro Cultural el día jueves 2 de agosto, desde las 15.30 a las 18 horas. Además de la mamatón que nos juntemos ahí a este acto tan lindo de amor y salud, vamos a tener varios otros eventos, entretenimiento, como soy hija de esta zona, como tú dijiste, tiene que ser con pertinencia cultural, por lo tanto vamos a servir mate, vamos a ofrecer mate para que también sepan que el mate, hoy día tiene instancias de hierba suave que no le hace mal a la madre que está amamantando. Pero es genial, pero es que la gente de la Patagonia... Con pertinencia cultural. ¿Sabe que nosotros lideramos el consumo de hierba mate tarahui en Coyhaique? Yo no digo que no hayan otras marcas, pero es de hierba mate tarahui. Esa hierba que acompaña en la mañana, tempranito, ¿no es cierto?, para dar un poco de energía. Y un saludo cordial también a nuestra amiga que nos escribe y que está pendiente también de los concursos de los emoji de tarahui que están ganando, que las redes hacen furor. Y acá en Coyhaique nosotros tenemos una gran distribuidora, ¿no es cierto?, Adelco, que nos distribuye la hierba a todos los negocios grandes y pequeños. Y tenemos hierba mate tarahui con todos los sabores. Hay, como dijo, suavecita, hay unas más firmas, más fuerte para que uno dure hasta las dos haciendo sus cosas, sus actividades. En realidad, tenemos harto de hacer promoción, pero en esta mamatón, ¿qué opina usted? ¿Cómo amamantó años atrás usted que ya es abuelita, usted que ya pasó el tema? Bueno, y uno misma ya pasó el tema, ya tiene hijos grandes. Pero yo creo que es una bendición de las mujeres que puedan amamantar a sus hijos. Claro, así que por eso igual vamos a tener acompañamiento de profesionales, asesoramiento, preguntas que nos puedan hacer las mamás, juegos, cuentacuentos. Vamos a pasar una tarde agradable. Pero más que nada el objetivo general es promover este acto de amor y salud y con la pertinencia cultural que es nuestro rico mate también. Así que por eso es que están todas invitadas y que sigamos promoviendo este tema tan importante, que realcemos la semana de la lactancia materna. Además que esta va a ser la primera. Acá en la Patagonia es la primera. Es la primera mamatón que se hace desde organizado por nuestro hospital hacia la comunidad. Entonces ojalá que siga esto, que cada vez vaya teniendo más público, más gente, que las mamás se vayan entusiasmando con este tema, que nos vayamos empoderando, como yo le digo, de este tema tan importante, tan relevante para la sociedad. Así es. Y sin ser feminista ni cosa por el estilo, pero ¿usted se ha dado cuenta de la importancia que tiene en la preservación de la especie de la mujer? Obviamente los varones igual, nada que decir. Pero lo que tiene en este tema de amamantar a sus cachorros, a su bebé. Entonces yo creo que aquí también es para que también pongamos en la mesa la reflexión, el avance en los tiempos, de que si una mamá está en la calle amamantando en un banco de la plaza y es un día bonito y la guagua estaba llorando y necesitaba su leche, bueno, ¿por qué la mamá no le puede dar? Es un acto de amor, un acto limpio, puro y de preservación de la especie. Porque piensa que si no hay leche en ese momento, que uno es bebé, no podría estar hablando hoy día. Por supuesto, por supuesto. Entonces es muy importante que la gente comprenda también, que no lo vea como algo que no es bueno. Claro, que no es un destape de la mujer, es algo tierno, es algo lindo, es de salud. Entonces, por lo tanto, igual invito a todos los cafés, que en otras partes invitan un vasito de leche, una tacita de leche, a acomodar a esa madre, a mirarlo con otros ojos también. Así es, una mirada más amorosa, más tierna. Claro, una mirada así. Por eso igual, dentro de nuestra promoción de la Teletón, nosotros estamos diciendo que no tiene tiempo, no tiene lugar, no tiene espacio, no tiene horario. Por lo tanto, es a libre demanda. Y la libre demanda es en cualquier momento. Y cualquier momento nos puede pillar en cualquier parte. Entonces, por lo tanto, acojamos a esa madre, acojamos a esa mujer. Además, que no es un acto tan solo de mujer. Hoy en día está involucrado el padre, la familia, la red de amigos, está todo el mundo involucrado en este acto. Y haciendo una analogía, obviamente nosotros, que los seres humanos nos creemos los más inteligentes de toda la especie, nos creemos, vamos a ver qué pasa en el futuro. Pero si nosotros vamos y paseamos por los campos alrededor, vemos, por ejemplo, los animales cuando amamantan a sus cachorros, a los terneros, por ejemplo, a las ovejitas, y nos paramos a fotografiar, es que tierno, qué bonito, es que eso no tiene nombre. Bueno, eso mismo tenemos que trasladarlo abriendo la mente a una mujer que estaba amantando a su hijo. Qué importante es lo que dice María Teresa, no lo había mirado a ese punto de vista. Claro, nosotros admiramos a un animal, qué lindo, le sacamos fotos y nos recogemos en esa ternura. Entonces, así, ¿verdad? Te agradezco esa relación que hace para que la comunidad y la gente y todo, desde aquí, desde la Patagonia, podamos entender y comprender. Así que es muy sabia tu reflexión. No, si uno lee nomás, y uno después dice, sí, bien, un tema precioso. Y que usted se ha dado cuenta que en la casa, de pronto alguien dice, mire, yo también quiero plantear un tema, pero hay que hablarlo, hay que ver, y hay que también mostrarle a los demás que no hay temas más o menos importantes. Cuando emergen los temas, hay que tomarlos, hay que conversar. Es probable que no estemos de acuerdo en todo, pero a algún punto de acuerdo llegaremos. Sí, por supuesto, sobre todo y recordar las ventajas que tiene el hecho de amamantar, las ventajas para el niño, para la madre, para la familia, para la economía, para la sociedad, ahí estamos. ¿Es cierto que si hace un niño que es amamantado por la mamá, es más seguro? Sí, la seguridad emocional y afectiva, porque ahí es todo lo que transmite inmunológicamente, hormonalmente, afectivamente, está hecho de amor. Entonces, por lo tanto, el amor es lo que nos lleva a la seguridad emocional. Y si tú eres seguro, consigues lo que quieres. Entonces, por lo tanto, eres un ente y una persona feliz y consiguiendo todo a la vez. Exitoso y feliz a la vez. Y eso parte de la raíz de ahí, de lo que estamos conversando. Qué interesante, a veces nosotros conversamos de grandes, de los problemas sociales, culturales, políticos. Y claro, pero si no tenemos salud y si no cuidamos a nuestras generaciones que vienen, bueno, ahí estamos fallando. Lo bueno que la Organización Mundial de la Salud este tema lo tomó. Hay días, ¿no es cierto?, que son mundiales, en todo el mundo se está celebrando esto. En todo el mundo hay mujeres que están amamantando y en lugares públicos como privados. Y nosotros en la Patagonia no podemos estar ajenos. Una Patagonia que promete, una Patagonia que es amigable con el emigrante, el inmigrante. No sé, yo creo que aquí entramos todos. Tenemos que hacer un abrazo grande, ¿no es cierto?, para que aquellas mujeres que están esperando hoy día a sus hijos sientan la seguridad que pueden amamantar sin ningún problema. Claro, así es. ¿No es cierto? Estamos muy contentos porque nosotros, bueno, somos marca registrada acá. Entonces, por eso yo creo que nos alegramos mucho de que este evento sea aquí en la Patagonia. ¿Cuántas mamás aproximadamente ustedes estiman que podrían llegar? Queremos entre unas 30 o 50 madres para comenzar, porque a lo mejor todos los otros años vamos a ir sumando. Claro. ¿Ven? No es pretencioso el número. No, para nada. Es un número bastante prudente. Pensando que es frío, o sea, en realidad va a ser un lugar primero calefaccionado, pero como hace frío en la Patagonia, la gente igual le da susto sacar a sus bebés, pero no temas de eso, no temas. Tenemos que aperrar, como decimos por ahí los Patagones, con el clima. Sí, y no va a ser un lugar abierto, va a ser un lugar cerrado. Va a ser un lugar cerrado, claro, para empezar. Estamos en invierno, no habría problema en sectores públicos, porque si fuese en verano sería ideal hacer una mamatón en la Plaza de Armas. Sí, sí, no, sí, eso es lo que nos han pedido, eso es lo que nos han pedido, nos han conversado también. Sí, pero por el clima, para la partida quisimos hacerlo en un lugar cerrado, calefaccionado y con actividades igual recreativas, porque este es un acto igual familiar. Sí, aquí en Cultura está bien bonito el edificio, está muy bien y también es calefaccionado. Sí, está calefaccionado con todas las medidas igual, o todas las medidas que tenemos que adoptar ahí, así que esperamos que tengamos esa convocatoria, no creo que se nos haga chico el lugar. Porque usted es matrona, usted tiene un registro de todas las personas o no, que están embarazadas y todo lo demás, o que tienen sus niños. Sí, sí, por lo tanto. Están los doctores, los pediatras que saben cómo están los niños también. Además que también están los consultores de atención primaria acá, que tienen muchas usuarias del sistema, así que por lo tanto las esperamos allá con asesoramiento de parte de nosotros también, cualquier duda que tengan, estamos ahí para atenderlas. La última arenga, invitándolo, por favor, que usted la haga a la pantalla, a usted que está en la casa, piense porque va a estar en un lugar cerradito y va a ser la primera, va a quedar para registrarla, la primera mamatón, ¿no es cierto?, que organiza salud, que es mundial. En todas partes del mundo se está celebrando esto. Sí, así que una vez más, invitar a toda la comunidad, todas las mamitas embarazadas también, que nos apoyen en esta primera mamatón de la Patagonia y que sigan adelante. Es un tema relevante de amor y salud, que recordar que amamantar no tiene espacio, no tiene lugar, no tiene hora, por lo tanto, quedan todas invitadas a este acto de amor y salud. Así es, esta es invitación con una profesional de nuestra región, que los invita con el corazón abierto y desde la profesión para que usted participe en esta actividad que se llama Mamatón Patagónica, ¿no es cierto? Mamatón de la Patagonia. De la Patagonia, ya le cambié, de la Patagonia, aquí en Coyhaique, porque no va a ser en los otros lugares de la localidad. O sea, después queremos extendernos, en realidad, claro, para que hagamos más peso. Además, recordarle igual a las mamás que quiere llevar su matecito, que lo lleve. Que lo lleve, y que recuerde que lleve mate Tarahui. Mate Tarahui, sí. Eso ahí, ahí, y suavecita, porque no puede ser muy fuerte. Suavecita. Un abrazo grande y nos estamos viendo, Dios mediante. Un abrazo grande y nos vemos.